Gloria a Dios Yo creo que ya estamos Medio frío hermanos Gloria a Dios Gracias amado Dios Bendito Dios Aleluya Santo Alabamos al que vive Por los siglos de los siglos En esta noche Vengo a cantarte Con alegría Vivo en Jesús En esta noche Vengo a cantarte Con alegría Vivo en Jesús Tú has librado Mi pobre alma De la terrible condenación Tú has librado Mi pobre alma De la terrible condenación Que lindo, que precioso Solo Dios nos ha librado De la muerte en el infierno Hoy somos más que agradecidos Con esa salvación Palmitas Y avenidas sus manos A ver en esta noche La luz del día No se iguala Con la hermosura De su ciudad La luz del día No se iguala Con la hermosura De su ciudad En ese reino En ese reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús En ese reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús Alabado sea Jesús Bendecido por los siglos Montes y vallos Montes y valles Ríos y mares Montes y valles Ríos y mares En su presencia Se alegran ya Montes y valles Te exaltaré También mi alma Con alegría Con nuevos cantos Te exaltaré Gloria a Dios Gracias Jesucristo La luz del día No se iguala Con la hermosura De su ciudad La luz del día No se iguala Con la hermosura De su ciudad En ese reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús Y en ese reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús Quítame cantación A ver Gracias Jesús Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Y a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Unan tutapi, cantaxamuni, dunqui sumbuah, huy a Jesús Unan tutapi, cantaxamuni, dunqui sumbuah, huy a Jesús Y un calmata, y spichircangi, yo solo paghi, huy a Jesús Y un calmata, y spichircangi, yo solo paghi, huy a Jesús Gracias por esa maravillosa salvación, que hace dos mil veintitrés, veintidós años atrás Allá en la Cruz del Calvario, Jesús nos ha comprado con su sangre Te atziksa hindi, mana igualanchu, tamajaktawa, huy a Jesús Te atziksa hindi, mana igualanchu, tamajaktawa, huy a Jesús Te atziksa hindi, musikurí, su, huy a y huy a y tachamu a Jesús Te atziksa hindi, musikurí, su, huy a y huy a y tachamu a Jesús Y un calmata, y un calmata, y un calmata, huy a Jesús Y un calmata, y un calmata, huy a Jesús Alabado Jesús, gracias querido papá Alabado Jesús, gracias querido papá Te atziksa hindi, musikurí, su, huy a y huy a y tachamu a Jesús Te atziksa hindi, musikurí, su, huy a y huy a y tachamu a Jesús Gloria a Dios, ¿puedo decir a ver Cristo? Cristo, 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 Cristo Te atziksa hindi, musikurí, su, huy a y huy a y tachamu a Jesús Te atziksa hindi, musikurí, su, huy a y huy a y tachamu a Jesús Ya vive, ya es un hombre